Y usted solicitó, usted pidió algo de carnaval y no le vamos a defraudar, vamos a ofrecerle el show de la comparsa Arondú Iglesa, ese show de comparsa que es algo típico, algo peculiar del carnaval correntino. La idea original para la edición 2016 de los carnavales fue la de representar y transmitir la verdadera esencia de la verde y blanca, el concepto de familia, y para ello se tomaron ejemplos de los pueblos originarios agrupados en cinco grandes bloques en el que se desgrana este concepto a partir de un relato familiar que surge ante la pérdida de un ser querido. En el primer segmento del show de Arondú Iglesa cobra vida la gran leyenda Sioux, de la creación del sol, la luna, los planetas y todos los astros del firmamento. Pero es en la tierra donde se instalan sus hijos predilectos, los indios, que fueron colmados de bendiciones pero también de castigos para luego ascender a floridas praderas de un reino invisible en premio a las virtudes y buenas acciones efectuadas en vida. En el segundo bloque se recrea el mito Maya, que da cuenta de cuatro dioses que luego de haber creado la tierra, las plantas y los animales decidieron hacer una criatura que les profesase devoción, el hombre. Es así que entran en escena los hombres de barro, de fuego, de oro y los hombres de Edo. La disquisición de las clases sociales, de la riqueza y la pobreza. Aparece el concepto de gratitud y continúa el relato familiar de estos viajeros del tiempo. ¡Gracias! 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 El tercer bloque del show se centra en una leyenda azteca y el hilo conductor es el amor entre el dios del viento y una mujer humana. Es así como se manifiestan la pasión y el amor. Se suman a esta escena el sol, las nubes, la lluvia para los sembradíos, además de la presencia de otros dioses menores. Cuenta la leyenda que este amor fue simbolizado con un hermoso árbol, el cual crece en el lugar en el que el dios del viento llegó a la tierra. ¡Gracias! 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 Nos espera nuestro próximo destino, el Imperio Unido. ¡Gracias! 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 Sigue el viaje imaginario de esta familia de Arandú-Belesa, en la que buscan la esencia de su árbol genealógico y se detienen en el Imperio Incaico, en el que la pelea entre hermanos que se disputan el trono marca la decadencia del mismo que, debilitado, cae en poder de los colonizadores españoles. Ahora vamos a nuestro último día La Tierra Guaraní, la Tierra Sin En el quinto y último segmento cobra vida una leyenda guaraní que sostiene que la muerte no es el final de la vida pues el hombre al morir abandona el cuerpo en la tierra pero el alma continúa su existencia se desprende y vuela a ocultarse en una flor a la espera de un mágico ser que es el colibrío recolector de las almas que las guía amorosamente al paraíso con el show de la batería que representa la sabiduría que se encarna en la tribu concluye el show de Arandú Beleza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!